En el momento de actuar, bien su honor Su muerte, esa es nuestra señal Hoy trae un salón en su funeral Nuestros discípulos de gloria tendrá que escuchar Con su muerte la llama vamos a encender Nuestro pueblo por fin verá su feal El día es hoy, lo debemos un rato reaccionador No brindarás las dudas en el corazón Nuestro grito será una revolución El momento llenó